qué onda les habla tico y el día de hoy vamos a hablar acerca del iphone 7 plus vale la pena todavía comprarlo a finales del año 2019 regalarlo de navidad o ya prácticamente en el 2020 vale la pena este dispositivo sí o no pues hoy vamos a hablar acerca de este iphone 7 plus ya saben que hablamos anteriormente del iphone 7 el 8 del 6 del 10 y bueno hoy le tocó al 7 plus ya que por ahí lo estaban pidiendo demasiado en los comentarios y bueno el día de hoy aquí ya se los traigo por fin para hablar acerca de él si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas no te vas a arrepentir y comenta qué otro producto quieres que hagamos un review ojo la otra vez me comentaron que hiciera un review de si valía la pena o no comprar el dispositivo pero era un android y yo saben que aquí hablamos solamente de apple ya sea un ipad un ipod un iphone vale así que sólo de esos dispositivos pero bueno ahora sí vamos a continuar el iphone 7 plus yo éste solamente lo compré para el vídeo y lo compré en un precio de cinco mil quinientos pesos esto quiere decir que lo compré más o menos en un dólares estadounidenses fueron unos 200 265 270 dólares más o menos compré este dispositivo en el marketplace que es aquí en el de facebook que aquí es donde yo siempre les mencionó los precios de los que hay aquí ya que bueno esto es lo que más me gusta el mercado que más me gusta para esto aunque si de repente te encuentras con cosas un poco extrañas no pero bueno por ejemplo aquí voy a buscar ahorita el iphone 7 plus para mostrarles un poquito en lo que lo podemos comprar más o menos desde cinco mil novecientos cinco mil quinientos hasta seis mil quinientos algunos como pueden ver seis mil trescientos pesos pero bueno este iphone siento que vale muchísimo la pena todavía porque pues bueno porque primero este iphone es compatible con ios 13 porque es compatible con prácticamente todas las aplicaciones y juegos que existen en el app store así que esto está de lujo y lo mejor es que yo pienso que este iphone 7 plus todavía va a estar recibiendo buenas actualizaciones al menos yo creo que durante unos dos años más así que por eso siento que valdría muchísimo la pena ojo este iphone va súper rápido yo anteriormente usé el 7 que fue el último que subí el review y la verdad es que este lo siento todavía al doble de rápido el iphone 7 plus y también al momento de la huella y todo lo demás este iphone 7 plus la verdad es que lo siento súper súper rápido y siento que si vale muchísimo la pena yo de los de lo que siempre les hablo al momento de decirles si conviene o no comprar el iphone 7 plus o el iphone 7 o demás es acerca de las cámaras ya que yo les comento que yo los vídeos los grabó con iphones para subirlos al canal y yo siento que este iphone este iphone 7 plus todavía tiene una buenísima cámara como para yo también poder grabar vídeos y compartirlos en youtube aquí si no tengo que nada que hablar de la cámara me parece que es una cámara todavía excelente y que lo mejor es que este iphone 7 plus fue el primero que comenzó a contar con el modo retrato así que aquí vamos a tener el nuevo retrato y vamos a poder sacar fotos espectaculares tanto bueno solamente en la cámara trasera ya en la cámara frontal también está buena para las selfies ya que nos va a dar una buena imagen como pueden ver aquí que se ve de lujo aquí estamos grabando con el iphone 10 como pueden ver y pues nada en las cámaras yo todavía la verdad lo recomiendo al 100% obviamente no se va a comparar con las cámaras del iphone 11 pro pero si es una cámara muy buena que incluso como les digo yo voy a subir vídeos grabados con este iphone 7 plus al canal ya que siento que si vale muchísimo la pena el juego por ejemplo perdónenme es que estoy un poquito malo de la tos ya notaron en mi voz pero bueno no puedo editar eso porque hasta en mi voz se dan cuenta de eso pero ok lo que les quería comentar es que por ejemplo yo me meto al pub y este es un dispositivo que todavía me corre el pub y de manera excelente obviamente no lo corre con unos con los gráficos gráficos perdón que podemos correrlo por ejemplo en los nuevos iphone en un ipad pro pero la verdad es que si se ve súper padre todavía en los gráficos por ejemplo que me voy a ir en gráficos y bueno no incluso todavía no soporta no soporta perdón en los hdr y los hd en alta como pueden ver entonces es un dispositivo muy bueno por ejemplo aquí voy a jugar una partida rápida y ojo recuerden que aquí este yo estoy cargando el pub y pero el forno hay de cualquier jueguito que ustedes quieran disfrutar lo vamos a poder correr sin ningún problema yo porque siempre elijo el pub y para mostrarlo aquí en los juegos y demás pues bueno perdón en los vídeos y demás pues obviamente porque es el que como les comento pues es prácticamente el juego que es pesado que por ahí muchos dispositivos no lo pueden correr y como pueden ver aquí sin ningún problema los gráficos pues no pasa nada el dispositivo no se traba ni o sea ninguna cosa rara por el estilo así que aquí no va a pasar nada entonces es un iphone que la verdad yo siento que vale mucho la pena este dispositivo también con el touch id el touch id funciona a la perfección en el iphone 7 plus más rápido que los otros dispositivos obviamente ya del 7 plus y el 8 plus siento que es casi lo mismo el botón el touch id pero pues de ahí en más la verdad es que es un dispositivo muy bueno he estado usándolo y en serio que me gusta me gusta el iphone 7 plus para estarlo usando ahorita en el tiempo que les menciono para ahorita para finales del 2019 para principios 2020 hasta en el año 2020 siento que este dispositivo todavía es uno que vale muchísimo la pena la batería muy fácilmente nos va a durar el día entero así que por eso no podemos tener ningún problema en cuanto a batería nos se refiere ya que un uso normal fácilmente va a durar todo el día la batería si juegas pubgy tal vez te puedes aventar unas dos o tres partidas por día y te va a durar la batería entera obviamente si ya juegas muchísimo pues ahora sí que vas a tener que cargarlo un poquito más pero el dispositivo la verdad es que todavía cuenta con una batería muy padre y eso viene siendo algo bueno de los dispositivos que son plus ya que siempre la batería nos va a durar un poquito más y eso es muy bueno creo que eso es lo que ya ahorita últimamente buscamos muchos usuarios que la batería nos salga al día sin necesidad de estarlo cargando muchas veces en un solo día me gusta este dispositivo porque sus altavoces son buenos me gusta tienen un sonido muy bueno el diseño me agrada ojo yo no soy muy fan de los dispositivos que tienen un tamaño grande por ejemplo como los plus yo soy un poquito más fan de los dispositivos que se pueden manipular todavía con una mano por ejemplo el tamaño del iphone 10 me gusta mucho porque lo puedo usar sin ningún problema con una mano de repente o porque es más fácil ahora sí que por ahí metérmelo en la bolsa pero los plus siento que va que va bien digo eso es un gusto simplemente mío pero yo sé que a la mayoría de las personas les gustan los dispositivos con las pantallas con las pantallas más grandes para poderlo disfrutar y también los juegos por ejemplo disfrutarlos de una manera excelente entonces hablando del iphone 7 plus la verdad es que me encanta me gusta yo no solamente lo recomiendo sino que lo súper recomiendo comprar en este fin de año 2019 para regalarlo de navidad de reyes para usarlo todavía en el 2020 incluso como les digo yo creo que este dispositivo va a seguir recibiendo actualizaciones al menos unos dos años más tanto de ios como también de los juegos que vayan saliendo y demás entonces yo siento que este iphone de verdad vale mucho la pena aparte de que es una máquina este dispositivo nos da una buena batería bueno ustedes lo pueden ver la verdad creo que no hay nada que reprocharle si acaso podría reprocharle que no tiene face id pero de ahí en más la verdad es que creo que es un teléfono muy completo sobre todo para el uso que se le da generalmente al iphone la verdad creo que nos puede satisfacer en todas las necesidades sin ningún problema todavía el iphone 7 plus como les digo yo simplemente no me gusta que sean los dispositivos muy grandes porque de repente mis pantalones tienen las bolsas pequeñas y no camino de repente a gusto o no me puedo sentar a gusto pero de ahí en más el iphone 7 plus vale muchísimo la pena aparte por el precio en que lo podemos encontrar me parece que es un buen teléfono y se me hace muy barato en lo que lo podemos comprar para todo lo que nos puede brindar el iphone 7 plus como les digo y donde les recomiendo que compren en el marketplace de facebook pero también verificar bien por ejemplo si el dispositivo ver que no lo entreguen con caja que no lo entreguen bien cuidado revisarlo que no tenga fallas preguntar todo sin que nos dé vergüenza para que no lo respondan y estar seguros en lo que vamos a invertir nuestro dinero en lo que vamos a comprar no pero bueno ahora sí yo ya los dejo yo soy tico de tico y les mando un súper abrazo si quieren que haga también un vídeo de cómo comprar un dispositivo en marketplace puedo yo comprar un dispositivo para que vean un poquito más o menos cómo se hace o si les interesa también vender algún iphone también puedo aquí poner uno y para que vean cómo lo vendo o cómo lo compro así que quiero que me comenten ahí qué dicen ustedes pero bueno por el momento esto es todo lo que yo les iba a compartir lo que les digo el iphone 7 plus vale mucho la pena todavía y pues nada de mi parte es todo yo soy tico de tico y espero que hayan muchos nuevos usuarios suscritos en el canal y también los voy a invitar a que me sigan por instagram no he podido pasar de mil seguidores no sean malos ayúdenme hay que sobrepasar ese número pero bueno ahora sí ya voy yo soy tico de tico y les mando un abrazo que estén súper bien y nos vemos en el próximo vídeo chau y